¿Cómo sirve, papá, la turbaje? ¡Ay, ya me metí! ¡Venga, Chino! ¡Chino, venga! ¡Se te salió del barrio! ¡Bien, bien! Eso se llama... ¡Ay, carajo! ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Así? Vamos, papi, mira, con rizvito, ¿viste? Es que es una técnica especial. Sí, pero con rizvito que tenemos que tener la pauta. Bueno, familia, bienvenidos a esto que se llama... ¡Cara y Ando! Bueno, señores, vamos a integrar porque necesitamos a un superhéroe de la comedia. A un pitillo, a un delgado, a un sí, sí, a un flaco. A un longilinio. A un longilinio. ¡Con ustedes! ¡Iván Marín! ¡Venga, compañero! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, compañero! ¡Me huele a triunfo esto! ¿Qué pena? ¿Tú entiendes los protocolos? ¡Yo sé, yo sé! ¡Bienvenido, Ivancito! ¡Ah, bueno, para allá! ¡Ay, no, por ahí, por detrás de Paola a todos! ¡Presentamos a los equipos! ¡Equipo! ¡Los Indy! ¡Paola, turco de Marte! ¿Cómo están? ¿Los Indy? ¿Cómo unos indios los berracos? Indio de Indio Independiente. ¡Ah, bueno! ¡Eso está bien! Y los Indy se van a enfrentar al equipo que no podía tener otro nombre. ¡Los plancheros! Colombia descubrió ese talento el fin de semana pasado, ¿no? En el caso de Mazuera, talento. ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Perdón! ¡Los dos baros! ¡No, no, no! ¡Eh, Mayer! ¡Tranquilo! ¡Soy un futbolista! ¡Y la cancha! ¡Acá no hay cancha! ¡Soy el Mayer Cantelo de la presentación! ¡Listo! ¡A las dos y a las tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah, no! ¡Piedra, perraca! ¿Será premonitorio? ¿Te sientes? ¡Ok! ¡No me siento! ¡No, yo me siento! ¡Ah, listo! ¿Y qué pasó, Perú, por qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Palabras? Sí, frases, no se puede decir nada de lo que esté ahí. ¡No hay ciclos, no hay nada! ¡No, no, son frases al azar! ¡Uy, pero el tema es que no se sabe! ¡Uy, hijo de madre, sí! ¡Ay, pero ni de poder! ¡Sápate los ojos! ¡No le fijaron las reglas del juego! ¡Gana, gana el que pueda ver las palabras! ¿Por qué me lo tengo que poner? ¡Porque no me pueden ver! ¡Ah, pensé que era mímica! ¡Es una mímica diferente! ¡Solo escucharlo! ¡Mímica ciega! ¡Bueno, preparados! ¡Vamos a primera ronda los Indy! ¡Conmigo, Paola! ¡No veo un carajo! ¡Silencio! ¡A ver! ¡Sí, es el actor de Wolverine! ¿De qué? ¡Wolverine! ¡Ah, de Hugh Grant! ¡No, no, el otro! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No te acuerdas! ¡Paso, paso! ¡Muy bien! ¿Nuestra edición es? ¡El cine! ¡No, lo otro! ¡Lo que se escucha! ¡Radio, radio! ¡Siguiente! ¿Me los pongo para no caminar descalzo? ¡Bapatos! ¡Exacto! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy hablando por él! ¡Canto por un micrófono! ¡Exacto! ¡Uy! ¡La bebida nacional! ¡Rico en la mañana! ¡La qué? ¡La bebida nacional! ¡Ah, café! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Es el instrumento por excelencia! ¡El piano! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Dónde veo las novelas! ¡En televisión! ¡No, no! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Dónde pongo muchas canciones! ¡Mete una moneda y escojo! ¡Rocola! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡El cantante argentino! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Pito Paez! ¡Pito Paez! ¡Pito Paez! ¡Pito Paez! ¡Tiene muchos pisos! ¡Vivo en él en apartamentos! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Voy montado en esto! ¡Tiempo! 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 ¡Usted no es la jueza! ¡La taqueta! ¡La taqueta! ¡Usted no es la jueza! ¡Táquilos! ¡Asistente de juez! ¡Táquilos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¿Tiene miedo? ¡Bueno! Primera ronda de los plancheros... ¡Oiga! ¡ Siempre sido mío Paola, se veía bonita hasta con los ojos afuera! ¡Sí! ¡Total! ¡Bueno! ¡Primera ronda! ¡Los chicos hicieron silencio! ¡Sí! ¡Mucho silencio! Mazuela, por favor. Primera ronda de los plancheros, ¡jugamos ya! Es un instrumento de viento que... ¿Saxofón? ¿Trompeta? Sí, siguiente. ¿Dónde sirven el café? Posillo. Siguiente. Son mexicanos y se ponen un sombrero gigantesco. Mariachis. Siguiente. Las discotecas están llenas de... Viejas. Música, mesas. Pero también otra cosa. ¿Borrachos? Sí. Tiene bombillos. Y alumbra. Siguiente. Siguiente. Todos nos queremos ir de vacaciones a... La playa. Sí, señor. El cantante que tiene ocho nominaciones a Los Gravi Latinos. Es J Balvin y el resto tú lo sabes. ¿Dónde comemos? ¿Dónde almorzamos? En la mesa. Siguiente. Es frío, frío y sale de congelador. El hielo. Siguiente. Tiene cuerdas. Seis. Guitarra. Siguiente. Es de vidrio. Transparente. Vaso. Siguiente. La gente también le dicen. A la gente en general. El estadio está lleno de... Tiempo. Tiempo. Personas. Tiempo. Tiempo. No me le peguen a mi invitado. Estoy histórico. ¿Ganamos? ¿Ganamos? La primera vez que le pegan a mi invitado. Sí. ¿A qué ocurre eso? Eso es cariño. Solo aquí. Solo el bravísimo. Me pegó al invitado. No al maltrato masculino. No, no, no. Esa fue la atención del momento. ¿Por qué? Segunda ronda de los Cindy. Ni uno más. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Listos? Personas. Segunda ronda. Siguiente, siguiente. ¡Jugamos ya! Quiero... Se me escurren las lágrimas. Quiero... Llorar. Sí. Yo te llamo... Teléfono. Él canta... Sabia Elena. Carlos Vives. Te estás sentado en una... Silla. Asiento. Lo que nosotros veíamos en los 80, la música, que tenía una cinta. Está montado en un... Sí. La cinta... Disco. La cinta se graba... Cinta de grabación. ¿Cassette? Sí. Cuando yo canto con un micrófono y es un aparato y tiene la letra. Entonces yo... Eso. Lo que pasa por aquí recogiendo a todo el mundo es rojo. Es rojo. Transmilenio. Eso. Ay, yo... Un beso y un... Abrazo. Hay varios, es plural. Abrazos. Eso. Yo estoy escribiendo un email desde mi... Computador. Sí. Yo escribo con... No con lápiz y con... Lapicero, lápiz. El otro. Bolígrafo. Estilógrafo, bolígrafo. Parecido. 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 El otro. Marcador. Siguiente, siguiente. No es desayuno ni comida. Es... Almuerzo. Eso. Yo miro la hora en un... Reloj. Crece grande. No es una flor, sino un... Tiempo, tiempo. ¡Bravo! Tiempo. Alcaso. Alcaso. ¿Qué era eso? Estoy intrigado. Árbol. 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 No, no, lo otro que no dije. Esfero. Esfero. Esfero es muy de acabo. Estilógrafo. 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 Jugamos. Y Iván no le puedes pegar tampoco más. Listo. Jugamos ya. Todos vamos a rezar a la... Iglesia. Te invito a que vayamos al cine a ver una... Película. A mí me gusta leer un... Libro. Eh... Comamos... Cafecito con... Almohábana. No. Buñuelo. No. Ay, que me parto. Galleta. Eso, en plural. Galletas. Muy bien. Ay, madre santa. Está pasando el... Aquí. Se nos acaba lo que cura todo. Abasta el tiempo. Ay, Dios mío, sí. Eh... Yo me tengo que arropar porque hay mucho frío, entonces me pongo una. Cobija. Muy bien. Eh, Dios mío. Vamos a comer y lo voy a servir en el... Platón. Muy bien. Eh, Dios mío. Corre. Nadan en un lago. Eh... Cuando hay muchos sapos, esto está lleno de ellos. ¿Mucho qué? Mucho. Ah, ni... Cuan, cuan, cuan. Sapos, ranas. Ranas. Ah, no. Eh, Dios mío. Siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, juguemos a las piquis. ¿Cómo le dicen a las piquis? ¿Las piquiñuelas? Ay, pida ver, Raka. Es muy joven. Pasemos, pasemos a la obra. Sí. Eh, vamos a jugar fútbol. ¡Mira, Raka! ¡Quiero cambiar de compañera! Sí, sí, sí. Siempre pasa. Sandra Mazuera es... Es que somos de otra generación. Yo soy milenial. Sí, sí, con piquiñuelas. ¿No saben qué es una piquis? Las piquis. Limpis. ¿Qué es esa vaina? No. No. No, pero carica no es tan fácil. Carica no es tan fácil. Es que las piquis... Yo me estoy dando... La que gana aquí soy yo, porque es la segunda vez que vengo y gano. ¿Tú crees que gana? Ah, ya por sentado. ¿Tú crees? Mirame a Nicolás Maduro. Ya diciendo que ya gané. Sí, sí, sí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. ¿Ya? Ahí. Listo. Bueno, vamos a entregar los resultados. Los reinados. Como en los reinados. Como en aquel Miss Universo. Yo exijo recontro de votos desde acá. Eh... Lógicamente que hay un resultado. Esto está manipulado. Vamos a acotejarlo. Nuestro gran hermano. Ustedes me van diciendo, chicos, entonces... Ok. Tú eres la mejor. Elía Martín, estoy a ti. Equipo... Los Indy. Bueno, no sé yo. Los Indy. Cántanola. Sólo por nombre feo ya deberían quitarle 5 puntos. Elía. 20. 20. 20 aciertos. Muy bien. De los mayores montajes. Son buenos aciertos. Muy bien. Son buenos aciertos. Y equipo, los plancheros. ¡Ojo, ojo! Atención, atención... Los plancheros... ¡16 aciertos! ¡¡Cállala! ¡Gracias! ¡Exijo recontro! Sí. No, no, no. Exijo. La registraduría tiene que pronunciarse. Por último. Nos quedamos con Iván Marín. Y Paola Turbay. ¿Qué estabas haciendo anoche, Paola? Rápido, que te vi por ahí, es una historia, bien acompañada. Es que se inauguramos el Movistar Arena. ¿Qué? Sí, estuvo con Seca ya, presidente, alcalde, todo el mundo. Ustedes no se imaginan las instalaciones de ese lugar. Mejor dicho, ahora sí Bogotá tiene un lugar para los mejores espectáculos del planeta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravísimos por eso! Y hay 50 conciertos programados para el año que viene, hay 75 para el siguiente. No, Mary Choo es de lujo. ¿Pero sí fue gente anoche? Porque ya estaba en show y todo el mundo estaba en mi teatro. No, fueron todos menos los 30. ¡La cobijita! ¡Ay, qué rico! ¡Y un bravísimo gigante para Paola!